Lo flamenco y los flamencos es el argumento para los quejíos de granate y ajabache... ...del pintor Damián Martínez Guijarro. Expone este grupo de retratos de artistas del cante hondo en la Sala de Arte Azur. Allí permanecerán colgadas estas obras hasta el 5 de noviembre... ...tras la inauguración de esta muestra a principios de este mes. Con Arte les dejamos hoy, pero no se vayan muy lejos porque sigue la información. Gracias por estar ahí, que tengan una buena tarde. ¡Vamos a Rocío! ¡Vamos a Rocío! ¡Vamos a Rocío! ¡Vamos a Rocío! ¡Vamos a la prometencia! ¡No te lo ofrecio! ¡No te lo ofrecio!